Hola mi querida familia de Cocina Sabroso con May, gracias por estarme acompañando. El día de hoy vamos a preparar estos deliciosos panecitos llenos de proteína. Solamente necesitamos 3 ingredientes, no estaremos utilizando harina, batidora ni licuadora. Su preparación es muy fácil y lo que más me gusta es que como quedan neutros los puedes utilizar ya sea ensalado o dulce. Lo único que te pido es que si mis recetas de tu agrado me apoyes con un like y a compartir este vídeo. Si es la primera vez que pasas por aquí te doy la más cordial bienvenida, te invito que te suscribas y actives la campanita. Comenzaremos en un tazón, un bowl, una charola donde vayas a hacer tu preparación y agregaremos 2 huevos tamaño grande. Si utilizas medianos utiliza 3 y con un globo de mano o un tenedor estaremos revolviendo perfectamente. Cuando ya hayamos batido muy bien y los veas así bien espumocitos, entonces vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear, royal, como tú mejor lo conozcas. Y ahora agregaremos nuestro tercer y último ingrediente, leche en polvo. Yo voy a estar utilizando esta que no tiene grasa, pero puedes utilizar la que a ti más te guste, más te convenga y la marca que sea de tu preferencia. Vamos a estar utilizando dos tazas. La vamos a agregar en dos partes, así que pondremos la mitad y con una espátula o una cuchara comenzaremos a revolver muy bien hasta no sentir ningún grumo. Aquí voy a aprovechar para enviar un caluroso saludo a Telma Sausa de Brasil, Leonor Rosas de California, Claudia Rubio Maldonado de la Florida, José Fernández de Portugal, Amparo González de Costa Rica, Marta Redondo de California, Rosa Hernández de DC, Rosenda Pérez de Michigan. De verdad muchísimas gracias por sus tan lindos comentarios. Les pido por favor paciencia, poco a poco les estaré enviando mi caluroso saludo a todos ustedes en sí, a todos mis suscriptores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo de ustedes. Como ves, mira, vamos a poner la otra mitad y seguiremos revolviendo y entonces empezarás a ver como que le hace falta líquido o humedad, pero por favor no agreguen nada más de líquido. Seguiremos revolviendo y si te va a dar un poquito de trabajo y estaremos aquí revolviendo hasta conseguir esta consistencia. Mira, será como una mezcla muy pegajosa, pero esta es la consistencia que estamos buscando. Utilizaremos una charola de horno a la cual le pondremos papel para hornear galletas. En caso de que no tengas papel, puedes engrasar tu charola ya sea con un poco de mantequilla o un poco de aceite y vamos a prender nuestro horno 400 grados Fahrenheit o su equivalente de 204 grados centígrados. Ahora humedeceremos nuestras manos con un poco de agua y tomaremos una porción de nuestra mezcla y comenzaremos a armar nuestros panecitos. Aquí ya dependerá qué tan grandes quieras prepararlos. Yo no los voy a hacer tan grandes, los voy a hacer un poco pequeños y también ya la forma será al gusto. Yo voy a hacerlos de dos maneras, voy a hacerlos mira así de esta manera y también voy a preparar algunos redonditos y de esta manera los estaremos preparando así dejándoles en la charola un espacio un poquito retirado. Fíjate estos panecitos no van a crecer tanto pero si se esponjarán un poco así que vamos a prepararlos hasta terminar con la mezcla que tengamos. Cuando hayamos terminado de prepararlos usaremos un huevo batido para barnizarlos. Esto nos permitirá que a la hora de hornearlos nuestros panes salgan doraditos, brillositos y con un color muy bonito. Totalmente al gusto vamos a usar algunas semillas si lo prefieres. Yo solamente a los redonditos estaré poniendo semillas de ajonjolí, semillas de sésamo como tú mejor las conozcas. Es tiempo de llevarlos al horno y mira estos panecitos se cocinan bien rápido, hay que estarlos cuidando. Será cuestión de unos 10 a 12 minutos. Cuando ya tú los veas de un color doradito cafecito bien bonito entonces estarán listos para retirarlos. Mira en mi caso pasaron 10 minutos y ve nada más que preciosidad de pan. La casa huele súper deliciosa a pan recién horneadito. Mira los puse en esta canastita. Ve si no se ven súper chulos de bonitos. Y como siempre voy a partir uno para mostrártelo por dentro porque aparte también ya lo quiero ver y lo quiero probar. Y mira nada más qué preciosidad de panecitos. Mírale ese migajón y esas burbujas en la migaja para no tener absolutamente nada de harina. Yo los voy a probar con un poquito de mermelada sin azúcar. Puedes probarlos con mayonesa, jamón, un vasito de leche, una tacita de café. De verdad ¿a poco no se te antoja tener un panecito de estos? Como viste súper fácil y rápidos de preparar. Prepáralos para toda tu familia. Regálame un like, apóyame a compartir este vídeo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre agradecida. Dios me los bendiga a todos. Prepáralos, disfrútalos en familia. Buen provecho para todos y nos vemos en mi próxima receta. ¡Hasta pronto!